hola chicos como estáis saludos a todos que tal saludos a todos y todas aquí señor extemporáneo extempo de Darkest Dungeon de nuevo vamos a ir a las madrigueras como dije en el último episodio con un equipo que bueno sobre todo está para conseguir a ver si saliera el lo de la invitación no tengo muy claro que vaya a salir pero con este equipo por lo menos a ver si hacemos esta misión por una semana empiezan también a aparecer vampiros me habéis dicho alguno que haciendo misiones aquí es como se puede conseguir que salgan las invitaciones no lo sé la verdad es que no tengo ni idea pero de momento vamos a ir aquí este trinket no está mal este para el AMIA como dije en otro episodio pero bueno tengo trinkets que hacen equivalente pues el efecto equivalente a ese vamos a ir con esto sigo en inglés sigo con esto en inglés más que por otra cosa porque en el vídeo me gusta más que se vean los nombres bien que aparezca el código de programación entonces llevando clases de mod es complicado y nada un poquito más voy a embarcarme para que no sea demasiado largo el inicio del vídeo está bien este equipo yo creo este es el que estamos en el nivel es un es un flagelante que está muy bien para para ir al laberinto y por lo demás pues yo creo que esto lo voy a vender si 30 debuts y resiste el debuts y esto que ponía 20 debuts yo creo que lo voy a vender esto no esperate da alguna cosa así da velocidad y este que hace la quita no quita esquivado pero es que 30 es más que 20 luego y es más o menos equivalente yo creo que tampoco voy a sacar mucho dinero hombre estaría bien vender alguna cosa más que nada porque el banco funcione también una razón para meterme ahí en esta mazmorra es para seguir obteniendo lo de bueno las las los escudos no para 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 seguir mejorando el los edificios del poblado que ya sabéis como os dije mi intención es hacer pues un una guía un poquito voy a subirle las habilidades a la ballestera que estoy viendo que esta ballestera está con las habilidades pelín flojas a ver dónde está la ballestera que quería usar mi naena no si la otra la tengo ya nivel 6 voy a meterle esto que va a ser lo que más use esto no hace falta tampoco que le sube aunque puede ser útil para quitar a personajes a los personajes a enemigos que tengan estrés pues quitarles el estrés pero bueno eso está bien esto por ejemplo y yo creo que ya se acaso esto venga vamos a claro baja el dinero pero bueno luego luego lo compensarás un poco que nada ya estamos más cerca no del de enfrentarnos a la condesa en el patio pero como os decía hacen falta que podamos pillar invitaciones yo creo que cuando empiece esto a no hay ninguno que esté necesitado de eso cuando empiece esto a subir a subir la infección no la partida a subir la infección pues yo creo que empezarán a aparecer ya pues cosas más interesantes de porteros y tal que tengan eso aquí bastante comida por lo común hay bastante comida me llevo tres de estas no hace falta que me gaste tanto en comida pero bueno tampoco quiero poner es una mazmorra mediana con un equipo que no está mal pero está con tres bueno sí puedo hacerlo a nivel de la mazmorra y está en 4 4 3 3 vale vamos a empezar porque en principio me he echado vendas y algunas lo otro no me lo voy a pasar de ello que lo pille este lo que puedan meterle y nada vamos a pasar estaba pensando eso que que lo que quiero yo es hacer rápido pues mazmorras que me salgan chupasangres para poder obtener invitaciones y ya ir a la condesa que nos quedamos los dos últimos vídeos que colgué eran de una de la primera incursión en la zona del patio donde está la condesa pero nos quedamos nos quedamos muy en la parte de abajo yo creo que yo creo que no puedo estar lejos ya que había abierto un par de puertas ahora mira que bien no me he echado llave si si me he echado llave si debería ir primero por esto quizá antes de que se empezaran a llenar cosas o gastar a lo mejor son 90% habitaciones lo que hay que explorar por cierto la clase nueva el catafracto a ver que tal se porta a ver este es el que mejor trampas por el valorio suyo que tiene ven vamos a avanzar voy a abrir esto la puerta secreta y otro scouting está bastante bien eso porque sabéis porque cuando vas con poca luz no apetece enfrentarme y por favor héroes ah este es el mod el mod que puse si 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 el mod de prisioneros ah ya hemos encontrado un prisionero y ya lo hemos liberado vale si este es el mod interesante 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 y una punta que tengo si yo me meto puedo si puedo acampar aquí en la casa bueno y cuenta como una habitación explorada si funciona igual que si funciona igual que el otro debería contar como una habitación explorada si 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 bueno vamos a dar vueltas por aquí porque lo que yo no se ah bueno claro este este es el salido un poquito más delante de donde tenía que salir la verdad habría preferido o sea ah que estoy dando la vuelta de veras estoy dando la vuelta si si bueno voy a hacer una cosa voy a explorar esto porque veis habrá más recompensa y bueno hay los gritos como de los warrens en oscuridad porque los gorrinos empiezan aquí a a a chingidos es un desagradable esto ya esto ya lo han hecho el 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 a ver como es la animación de esta abriendo cosas para los que no sepáis los catafractos históricamente eran que seguro que la mayoría de quienes veis estos vídeos lo sabéis eran caballería armada de los ejércitos o sea que no es que es un fantasma ni nada la historia el que ha hecho este mod ha hecho una historia de cómic detrás está muy bien hecho la verdad eh ha hecho una historia de cómic detrás y el catafracto es como una especie de a ver esto es una acción extra se la vamos a dar a la ballestera yo creo que esta clase de modo está veis ya tiene dos para los que no hayáis visto está muy y pienso que muy bien hecha o sea la del estratega combinan bien con la con la ballestera quizás un poco no tienes nada para la segunda posición y te he colocado aquí a lo mejor te le he cambiado alguna habilidad ahí no me he dado cuenta es que tenía ya una enfermedad creo que era vértigo o algo de eso no me acuerdo lo que pasa es que claro le pone el buffo de dos ataques pero le quita velocidad por dos turnos los los no está mal muy fr체 a ver a ver cuando este morirá y este si hacemos esto también Continúe el anzalto. Destróenlos todos. Y ahora, un test de verdad. Mantén rápido o expir. Velocidad, etcétera, pero a él... Bueno, a él nada. ¡Eh! Sale el caballito. Ya lo creo que no tiene mucho daño. Voy a marcarlo. Vamos a... curarme golpeando. Además tengo más daño. A ver, ¿funcionarás? Si... ha gastado su opción. Si. Funciona, si ha gastado su opción. No está mal eso, eh. Está bastante... bien. Bueno. Una toña me ha dado, tío. El gusano. El gusano en una toña me ha dado. A ver, disculpad un momento. Vale. Vamos a ver. Ahora tengo que ir hacia la derecha. Bueno. No tengo por qué, pero... Quería yo ir hacia la derecha. En la derecha. En la derecha. Esto... Me ha dado un poquito igual. Y esto... Sería interesante quitarme algo... De un personaje que ya estuviera... Alto y... Que fuera alguna cosa... Sitiomanía. O asesinado con la comida. Esto no hace que... Que quieran abrir cosas... Paranormalía. Da igual, pero... Bueno, no da igual, pero... Este tiene bastantes cosas que no me vencen. Eh... Menos habilidad a melee. Eh... Menos 10 de daño. Si, la antorcha está... Vamos a usarlo con este, venga. Cleptomano. Venga, vale. Está bien. Porque tampoco... Me conviene... Nada. Voy a darle toda la luz. Sobre todo por... Por si hace scouting y... No, no ha hecho nada. Vamos a ir abajo. Hay hambre. Vamos a organizar un poquito esto. Porque este tenía habilidades también para la segunda. Sí. Ajá. Y esta le muevo hacia delante. Vale. Y esto es hacia atrás. Pero quizá... Este. Mejor. A ver. Vale. Este es... Uno de los de... Buena. Y le pone un sangrado de 8. Y se cura todo. Genial. Vomito. Pero podemos atacarle... Así. No mete mucho en las dos por antes, por lo que veo. Hosté. Pero se ponía... Tenía algo para ponerle protección, creo. A ver. Vale. Vale. Vamos a quitarle el sigilo. Y con esto puedo. El sangue... El sangue... El sangue... Jopi. A ver si puedo controlar el estrés con el flagelante. A ver. Este... Podríamos... En vez de tanto esto, vamos a usar tácticas avanzadas. Y veamos. Eh... Esto sana a otros héroes, que me da igual. Esto... Da daño y crítico. Eh... Y adelanta a alguien. Pack 3... Pull 1... Vale, hombre. Voy a moverme con este. Y que este ataque... Que tiene más daño. Aunque no lo parezca. Bueno... Que tiene más daño. El desengaged... No hace mucho daño, este verdad. Sobre todo es tanque y sanador. ¿Verdad? Sobre todo es tanque y sanador. Verdad? Sobretodo es tanque y sanador. ¿Verdad? Sobretodo es tanque y sanador. Verdad? Como el fiend se cae, la esperanza se desplaza. bueno este hace más daño contra marcados en teoría 10, vale, con esto que hay que decirlo con otra cosa 6 7 ahora si me hubiera alguno de estos antes, bueno, este creo que lo puedo cambiar y ya, y eso es todo bueno, puedo dar una acción extra a alguno por ejemplo, este y esta, por ejemplo que se carga a este está bien gastar todas las habilidades de este tipo en en batalla hola bueno, a ver esto es interesante aquí está montado así que lo abrimos con esto y esto lo abrimos con esto wealth beyond measure awarded to the brave and the fool como hemos rellenado la despensa pues no lo dejo esto hay cosas que se abren aquí con esto pero vamos que no las voy a poner de nombre de esto tampoco aquí hay muchos enemigos de estos que ponen estrés de bueno, no el loco, claro pero vamos a lo mejor no sale vale los miguillos lo malo del táctico es eso toda la toda la guerrería que te deja la verdad cuando usas los ataques deja bastante la larga muerte no perdida no perdida no perdida no perdida A ver, aquí no hay nada, pero está explorado, vale, para adentro, a ver si saliera una exploración, nada, que raro que nada, voy abajo, hombre, la verdad es que aquí no hay tesoro, es un poco, pero más interesante quizá ir al otro lado, que sé que hay tesoros, y no tengo que hacer un combate, vamos a ir para aquí, para la izquierda, y ya de paso gasto las palas, que también, por algo me las he traído. ¿Estaba yo? A ver, voy a usar a este desde la última posición y me adelanto a la primera yo, a ver qué tal sale eso, vamos a ver, esto tiene sala de combate con tesoro, vamos a ver qué tal. Esto hace sanar al primero, sanaría, pero vamos, esto es una acción extra, si le meto esto al Gata Fracto, a ver, esto por cuánto daño hace, 17, ah que solo ataca uno, claro que ataca a todos, vaya tela. Tendrá dos habilidades, pero, a ver, voy aunque sea a mandarle esto. Y este, esto se iría hacia atrás con esto. Ah, me voy a quitar, y voy a atacar a este. Bueno, bonito caballo, está bien eso, pero, en fin, voy a marcar al grandote, porque ahora va a hacer, bueno, no hace mucho daño, verdad, se mueve hacia atrás, sobre todo. Si podemos eliminar a este, antes de que este mueva, eso estaría bien, porque ahora, si mueve antes el, bueno, no hace falta lo antes, el táctico, con el táctico lo que vamos a hacer es, eh, limpiar los cadáveres. Hacemos de esta forma, primero esto, y esto limpia cadáveres. Lo mandamos a la primera posición, y ya hace ataques que no son tan potentes como son ataques desde las últimas posiciones. Bueno, es, es, está bien el táctico, porque es conocer un poquito lo que hacen los enemigos, y, pues, usarlo, usarlo para, para esas situaciones. A ver, tú quitas tres, ¿no? Vamos a probar. Pero no la muevas, en la primera posición. O sea, es tan tonto. Bueno, a lo mejor podemos acabar con este ya. Sí. Vale. Este no tiene mérida intrínseco, si la menos exsanguinación inordinada sea considerada una urgencia. Pues, estaría muy bien, eh, aprovecharlo al máximo. Ah, me voy a quitarme esto, que, total, no lo estoy usando para nada, y aquí, para poco se usa. Porque es un curador, un tanque, es como el flagelante, un poquito. El flagelante, aunque fue el flagelante, es clase de, de juego base. Pero, bueno, expansión. Pero, que hay que conocer un pelín del flagelante para exprimirlo al máximo, porque si no, dices, ufff, no sé yo cómo funciona. Está limitado, tiene una cura virriosa. Ah, no hay scout, perdón, no hay scout, no hay sala de teso. Vamos a acampar pronto, y así hago hueco. De hecho, si no hay, esto me interesa. Voy a acampar aquí. A ver, a ver cómo lo hacemos, esto que tiene, que tenía este, este tiene, este da siete estrés a este, pero a todos los compañeros les quita estrés, este aumenta el estrés que le pueden poner, así que si me lo quito, me da menos estrés, y esto que hace, previene emboscadas, pero tiene la posibilidad de, aumentar el estrés en un quince, no me convence mucho, más recibimiento de curas, y más, y protección, porque no, aunque se le pueda dar a cualquier compañero, no sé, a este, vale, y este, quince de daño, contra el tamaño de dos, este le quita estrés y todos los compañeros, si no son religiosos, este es religioso, por ejemplo, pero, este le sube bastante el estrés, pero, si le meto esto, se le quita entero, eh, y esto, más scouting, a buenas horas, tenía que habermelo, bueno, venga, que no se diga, y, le sube el estrés también, ah, esto es, estamos aquí con, entre quitar, poner, estrés, madre mía, voy a quitarle estrés a este, y este que se quite, esto de menos tres de velocidad, y ya está, voy a ponerle esto, aquí al que se lo he quitado, al catafracto, y, nada, pues seguimos. La oscuridad mantiene mucho peor que el trigo y el bogeyman. que peina, que no puedo, no puedo usar nada, no, para moverme, a ver, a lo mejor, quizás, sí. Vamos a ver si funciona, alguna táctica. Esto la retrasa, pull one y le da daño, a ver, eh, tira de uno, retrasa tres posiciones, este mueve el grupo, este, retreat, forward, knockback, a ver, eh, es que, claro, no me termina de, o sea, esto se retrasa uno, y adelanta tres posiciones al que el área ya ha retrasado, esto tira uno de atrás, claro, 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 tira uno de atrás, vamos a ver si funciona así, sí, bien hecho, sí, sí, esto era lo que quería ya hacer, vale, porque no quería darme tanto de bufo, pero bueno, en fin, tampoco pasa nada, eh, estos difícilmente van a sangrar, pero es que también, ¿no? Willing disengage, sí, no, 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 porque si no me pongo hasta en un mal sitio, es cierto, vamos a quitar un gusano, por lo menos, red, la torce, tenía que haberle puesto la, es que la no se la podía poner a él mismo, por su chiquillo, a ver, vamos a marcar a este, otro, vale, y este, dos acciones, quizá, esto sana, pero cambia, esto marca, los dos enemigos, esto, esto lo adelanta, ¿no? no quiero, bueno, tan peradito, igual a lo que pienso, bravo, bravo, y si tengo que dar una acción extra, que sea esta, vale, ¿tanto? ¿estrés? ¿no me he metido? ¿8 solo? a ver, voy a probar a curarme un poco, vale, vale, fuera este, en la misma ronda, voy a quitarle un poco de estrés con el, con este hombre, alteramos estrata gema, lo malo de esa habilidad es eso, sí, que te deja en la posición que a lo mejor es buena, vale, venga, vamos a terminar rápido, vale, bueno, no está muy mal tampoco, vale, pues vamos a ir ahora a la izquierda, a la izquierda, sí, esto me lo dejo aquí, por ejemplo, aquí, sí, ¿por qué no? bueno, 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 esto no va a meter, no creo que me te ha sangrado esto, eh, a ver, mira, se lo metí, no, y este otro, y ya la ballestera que se encargue del último, si pude atacar antes, más estrés, me gustaría usar el catafracto, a ver si pudiera, quiere decir pronto, aunque bueno, no está, no está para ir aquí, en las últimas, a las últimas misiones, tampoco tiene tanto nivel, esto es que tiene menor nivel, y supongo que por eso está cogiendo más estrés, continuamos que hay dos, hay dos tesoros aquí abajo, lo que yo no sé, si el mod este de, de eso, de tener enemigos, esto ya no lo sé, perdón, tener aliados secuestrados, y poderlos rescatar, si sustituye los aliados rescatados, por, perdón, si sustituye las salas ocultas, el tesoro, si sustituye las salas ocultas, estaba diciendo, por, venga, si, me pegará algo, me pegará algo, me lo pegó, el ranch, o sea, la diarrea, vamos a ir al final, venga, ya, vamos a hacerlo todo, lo tanto, es la diarrea, no, bueno, no está tan mal tampoco, pues si sustituye las salas ocultas, por, con tesoro, por salas ocultas, con enemigo, pues no me interesa mucho, voy a cambiar, voy a hacer una cosa, ya que me hace falta esto, voy a quitarmelo, voy a hacer un cambio aquí, y a ver si este quiere, sí, con esto sí, porque tendrá, su abrir trampa será nada, ahora tiene 75, pero de base será muy bajo, 50, sí, es bastante bajito, pero está bien el trinque del mapa, para controlar un poquillo el estrés, madre, madre, hablando de controlar el estrés, madre mía, a ver si la ballestera puede hacer algo, este no llega, por lo menos llegará a este, madre mía, madre mía, vamos a matar a este, porque, abusación, no, 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 vuelven loco, yo no lo voy a poder usar, oh, muy normal, hay que marcarlos, y eso lo va a hacer este, cuando le toque, este no resiste, la madre que lo parió, vamos a marcarlo, con, con esto, y marcamos también, todos los cadáveres, perdón, quitamos todos los cadáveres, a ver si la acusación, la acusación, otra vez, pero bueno, hay, horror, por todos lados, el horror, el horror, este morirá, el último, ya está para morir, y este que se vaya para atrás, a ver, mejor, que se vaya para atrás, jope, deten bien, a ver, esto vamos a cambiarlo, vamos a agarrarlo así, le he quitado eso, pero, de poco me vale, esto que hacía, metía un debujo o algo, un debujo, voy a quitar un poquito de, vale, vamos a adelantarnos, ay, pero justo a ese no le damos, joder, como sabe, alguien tiene que pegar, vamos a dejarnos de historias, y vamos a pegar, porque si no, bueno, vamos a, sí, vamos a pegar, y vamos a curar un poco también, porque, esto no vale de nada, esto sí, esto me puedo quitar alguna cosa, para que no, y esto también, vale, no ha sido, a lo mejor, todo lo provechoso, que podría haber sido, pero bueno, no ha sido, eso, los tonelos, parecen un poco menos, imposible, bueno, eso sí, no me ha subido, no me ha subido nadie, nada, pero bueno, en fin, bueno, al menos hemos visto la clase nueva, bueno, te ha querado, que se, ah, menos 10 de daño, si la salud está por debajo de, ah, pues eso no combina bien, con sus pasivas, esto me ha enviado bastantes cosas, venga, vamos al poblado, y bueno, a ver, podemos intentar ir al patio, y a ver si podemos avanzar en la infección, antes de que los crones y ratos, se hicieron su domingo, ah, hay uno de nivel 4, y me lo estaban avisando, que era uno de nivel, ah, no, que estaba rescatado, el rescatado aparece aquí, ¿no? Rescued, Rescued, no sabía ni, no recuerdo ni haberle tenido este tema, tío, B, nah, tampoco es, pero, bueno, da igual, es extra, o sea, está bien este mod, te quita, la cosa del mod este de, pues eso, de personajes rescatados, este te quita, la posibilidad de que aparezcan personajes del juego base, aquí en la caravana, pero a cambio, pues te da, los que rescates te aparecen en la caravana, y pueden ser de, pueden ser, perfectamente, a lo mejor era uno de estos, pueden ser de, de esto, de las antiguas clases, de hecho, supongo que serán de las antiguas clases, todas ellas, este es un conquistador que no me quedan, pero vamos, tampoco, ya lo usé bastante, y lo he visto ir bastante, esto está bien, pero vamos, no me interesa demasiado, me interesa más, ya digo, clases nuevas, que estén con un nivel decente, o sea, podría coger a esta, a la, a la, a la silote esta, pero con un nivel tan bajo, no, es la pena, muy bien, vamos a ver, vamos a hacer cambio, me parece que puedo, tengo 300, creo que eran 300, lo que me pedían, el campamento de la cartógrafa, le vamos a dar, si, que hace el campamento de la cartógrafa, pues la que la antorcha sea más, beneficiosa, de acuerdo, supongo que ahora lo veremos, si entro en el patio, nada más no se va eso, no me lo he dado, pero, la verdad es que es muy interesante, si hacéis, si nunca quitáis la luz, pues ir con el campamento de la cartógrafa, porque me parece que da, por un sal, a luz, etcétera, bueno, vamos a ver, vamos a entrar en cosas ya más serias, vamos a ir a, ver como, ah mira esto este tío, bueno, primero que dan todos los avalorios, no se, eh, este ha salido con, esto, que no me gusta demasiado, pero vamos, tampoco es tan grave, es más grave el estrés, para poder usar pronto, vamos a meterlo, aquí por cierto, aquí, 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 que pillo cosas de religioso y tal, y, alguno más, con mucho estrés, bueno, Murdoch no ha salido mal, se curará lo suficiente en el siguiente, y, alguien más ha pillado, enfermer, vampirismo, este, este ha pillado, pues le vamos a poner, su skin, de vampiro, y yo creo que vamos a ir, con ese tipo al patio, me parece, Dispar no ha pillado nada, que le metí también, con uno, venga, vamos a ir al patio, estoy aquí perdiendo el tiempo, vamos al patio, mira, este es de conquistador, eh, voy a ir con esta, con esta, me tiene cuenta ir, si está en nivel 4, bueno, pero subiría bastante de nivel, bueno, pero tampoco, a ver, este, este me lo quito, voy a ir, yo creo, con, con este también, que sea, con esta, sí, con esta, con esta, con esta, vale, y con el, ¿quién más? a ver, ¿con este? la verdad es que están todos a nivel 6, había alguno que me interesara, a ver, este está a nivel 5, si lo llevara al patio, podría subirme ya, es cierto, cierto, es cierto, muy cierto es, pues en vez del bufón, voy a llevar este, vale, chicos, y vamos a ir al patio, eso sí, voy a mejorarle alguna cosa, vamos a ver, esto, que es su habilidad base, el resto son, la mayoría son cosas de bufos, no tienen tampoco mucha cuenta, mejorárselas, yo creo, no lo sé, un poco por probar, pero sí que le voy a mejorar esto, la redención del varón, y la ira del emperador, le voy a mejorar el equipo, y este puede ir, tal y como está, esta, vamos a ir, que esta meta, que arree, vamos a ver, esto sería, sus avalorios, de meter más daño, este, y había otro, como quiero que se contagien, y este va a ser quien abra trampas, pues este no merece la pena quitarle, esto, y esto, yo creo, este, por ejemplo, apenas hay eldritch, la verdad, si más que nada lo llevo, porque se vea la skin, esto lo voy a llevar con esto, por ejemplo, y esta, a ver, he dicho que quería, que arreeara, no, pues, de todas formas, a ver si hay algo para curar más, esto, aumenta su curación, pero le baja la, vale, pues, algo que de, esto, por ejemplo, de los 10 de daño, no, esto es de, para oscuridad, vale, esto, más sanación, esto, esto, aunque le ponga, le mete mucho estrés, quizá, no, voy a llevarle con, este, por ejemplo, con esto, por ejemplo, y esta, ahora que lo pienso, con esto, yo creo que puede estar bien, sí, sí, ahora os diré por qué, pero esta, con esto, y este, el, el, el mana times, algo que, esto, no, esto no, posibilidad de meter stun, es, bueno, estaría bien, pero, no, este va a ir con, ya se que valorio, este, a ver, todavía de invitaciones, esto ya nada, o sea, que hay que intentar, ir aquí, y ver, aquí no van a salir, el tipo S, por cierto, ya está el boss, este lo tengo, pero vamos, ya, ya, ya sé que no queréis, vamos a ir, a ver que, a ver si esto se, el escudo pasa de, de gris a rojo, no tiene, Kruger, que le pasa, ah, que le falta una habilidad acampada, tocatelo, dice que, que me importa, por una no, o ya está, yo ahí, tengo que recordar, echarme eso, por ejemplo, no, pero claro, no lo podría, ah, entonces nada, este es, lo malo de este, es que mueve mucho, las, mueve mucho, a los, equipos, esto sería, en vez de esto, quizá, esto, entonces ya esto, no tendría mucho sentido, hombre, mueve antes, pero no, esto, por ejemplo, 3D crítico, vale, eh, en que fase está, de la maldición carmesí, este, o esto, menos precisión, y menos posibilidades de virtud, y tiene menos, por qué, tiene menos precisión, pues la valorio, este no, no, bueno, esto lo puedo compensar, yo creo, sí, yo creo que lo puedo compensar, eso sí, tiene más velocidad el otro, de aquí a Lima, pero bueno, en fin, este que proteja, ponga esto, y ataque, venga, está bien, ah, que no lo tengo puesta, vale, pues ya está, puesta queda, venga, vamos a ir, voy a coger algo de esto, la comida, sí, esto, 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 esto me ha, no sé si servía de algo, no tengo, creo que no, pero yo que sé, esto, algo para combatir el estrés, no es muy caro tampoco, esto, dos de cada cosa, así nunca uno se equivoca, vale, tres palas, cuatro de estos, incluso, antivenena, venga, uno por lo menos, y vamos, yo creo que, a ver que, que resultado tiene esto, es que claro, ese es un rollo esto, porque ahora tengo que ponerme a, a infectar a gente, para conseguir, pues, conseguir que, me den invitaciones, es un poco un rollo, sinceramente, venga, vamos, es que no tengo, no tengo mucho tiempo, vamos, la skin está también, está chula, la del hombre de armas, la verdad es que los mods de skin, en verdad, los mods de skin están, chuletes, vale, un mapa, más cautín, y este tiene la, para las trampas, curio, hombre, ya, pero no ha pasado nada, no me ha puesto ni estrés, a ver, que bichos hay aquí, ah, no hay bichos, directamente no hay bichos, a ver, aquí estos, podría acampar, eh, para, tampoco, a lo mejor, me hace falta acampar, voy a pillar esto, y vamos para acá, y morro, si, está bien, porque así morro las palas, para cosas como esta, que hay todavía cosas que construir, aunque no sé yo si, vamos a seguir, de batalla con tesoro, vamos a ver, eh, está mal, voy a ponerle el, lo del este, lo del, el ataque con el bastón, no lo que lo pienso, porque, a ver si pudiera yo, dos con más, a ver, que le he puesto, menos protección, una tontería eso, a ver si infectarán algunos, no merece la pena marcar, de hecho, tendría que quitarle, ese personaje, ya empieza, bueno, me gusta, hasta que se le baja la capucha, está bien, a ver, a ver, es poner la vena, a ver si lo infectase, porque estaría bien, si lo infectara, la verdad, hay que atacar, hay que atacar, o usar, tácticas, de guerra, vamos a ver, claro, es que estos, no tengo ninguno, que haga más daño a marcados, entonces, pierde un poquito la idea, pero bueno, no puedo buffar a esta, desde la primera no, pero si mueve primero el manatán, que no sé, va a pasar, no, porque nunca, nunca pasa como yo quiero, pero bueno, el buffo permanecerá un rato, ha sido con él, ahora, me interesaba, me interesaba, eso es verdad que sí, voy a curarlo, me interesaba que salga vivo, a ver, no, vamos a matarla, continuó el anzalot, destruy, todos, a ver, voy a quitarme esto, tampoco, menudo cisco que monta, un amigo, uff, otra como un maldición carmesí, bueno, vale, mejor, a ver, 10, voy a cambiarme, porque si no, no matamos aquí, precisión, bueno, venga, no está mal, 27, por una, de tal, está bastante bien, bueno, mucho lucho, estén, muy cansado, la gloria triunfante, la gloria triunfante, una falla desesperada, A esto mismo Esto no hace falta que labra con nada Venga, esto No se usa casi, yo creo, aquí Esto es un curio por aquí En todo este pasillo parece que no hay nada Esto lo he tirado Pues vaya Vamos a seguir Ahora me vendría a bismar No, no, tengo todavía comida Pero vamos, que tampoco conviene perderse mucho A ver, bien, perfecto Scouting, curio Aquí, a la derecha A la izquierda mejor Aquí no hay nada interesante así mucho Bueno Ahí, no he puesto eso Es 3, 2 Y da una habilidad extra Un objetivo Como el Manathams Protege Que va a proteger a este Y además a Rhea A ver 12 Y este A poner cura Bien Porque le ha dado al que estaba protegido Vamos a ver A ver, a ver, a ver Hay que intentar Un arbo Tiene poco A ver Está aguantando Pero Ota Bien Esta lo ha esquivado Venga Ahora sí Ahora mete a los dos Vale A ver Tengo Sí Uno menos Confidencia Cuando el enemigo se despega Bueno, venga Si le meten La maldición Carmes Y No estaría mal Cualquier último Lo tengo Desatendido Madre mía A ver Si pudiéramos Ah Se va a quedar a nada A no sé Qué modo Este Sí Por si Su forma Se está rompida Mantengan La ofensiva Voy a hacer una cosa Voy a quitarle esto Porque O sea No lo voy a mover Pero Lo voy a mover Al limpiar cadáveres Y así puedo atacar Esto creo que le baja Las protecciones Si le mete el buffo Que no ha sido el caso Voy a intentar aturdirlo Vale Este cura Este Esto puede meter más Pero Oh Si se cura Catorce Me ha dejado bien Bueno Que me lo matan Me lo matan Uff Menos malo A ver Eh Alterar el estratagema Creo que Debemos hacer eso Eh Eh Buffar el daño Tengo que pensar Seriamente En cambiar Las posiciones Yo creo Doble Movimiento Bien Define Bueno Por lo menos Se ha quedado en segunda No lo matamos La siguiente Quizá Vamos a matar Lo que si no Se cura Y hace Un montón De perrerías Venga Vamos a dejarnos Así esto No está mal Tampoco Y a ver Vamos a seguir avanzando Esto lo abrimos También Vale No sé por qué A ver Este Tenemos un montón Así que Ah mira El anillo Ese no lo tenía Pues me lo queda Aquí no hay A ver Aquí tiene que estar Ahí arriba Pues hacia arriba Vamos No me quedan de esto Por nada No sé por qué me he guardado esto O sea al final Ahí Sí Y sigo sin ponerme Eso Tío Sigo sin ponerme La cachiporra Rabia Bueno Vale Buena Vamos Con un poquito de prisa Mola Hombre Se le quita la capucha Un poco raramente Pero Pero hombre Es normal Porque con el Moviendose Como no se le va a mover a uno La capucha Que por cierto Si a mí llevo capucha Es lo más incómodo que hay Una capucha Para Para ver la gente Que hay alrededor Voy a atacar a este Pero el problema es que Con este ataque Si fuera la maza Sí Y este tampoco Es que tenga unos ataques Es que se te vaya a la olla De potentes Pero bueno A ver el de distancia Acierta 8 Este fuera Este fuera Venga Venga Buena Acción extra Para esta Y Y falla Por lo menos se le ve la capucha Cuando lo hace Recuerda Recuerda Que su overconfidencia Es un Llego Y Insidio No quiero tanto de esto. Vamos a quitarle esos tres pulmones. Un hermoso recompensa. Para un trabajo bien realizado. Si no, se va a largar mucho el vídeo. Voy a terminar la mazmorra. Yo creo... A ver... Mirando un poco lo que hay por aquí por los alrededores. Aquí hay... Comida que no tengo para activar. Así que me da igual. Y aquí hay... Un no muerte. Vale, aquí sí que puede funcionar bien esto. Ah, este quiere... No sabía que estaba con esto. Vale, pues entonces... Es este que falla. Falla todo. A ver, esto debería funcionar. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Voy a dar esto porque si no... Nadie va a acertar. Madre mía. Otra acción a esta, venga. Tampoco de entrar... Tampoco... Esa es la repa nocha. Lo que no quiero es que me maten a este. También, porque es una clase que está a punto de subir. Pero bueno, teniendo al... Manatan, supongo que... Es muy difícil que pase eso. Pero era imposible, porque mirais... Mirais eso. No, no, no. El sangre... Se acerque. La sed... La sed... La sed... No chito... No chito... El miedo alli... Consume la mente... marcar objetivos, yo que sé y ponerles un debuff otra cosa 13 a ver si esta quiere con esto por lo menos 9 hay que ponerle lo del y este fuera vale le hace más daño contra no muerto esa habilidad y ya veis hace un 11 no sé si la tengo subida o no voy a quitarme esto, no hacemos nada ahí está voy a meterle con esto que si no 5 buena vale, se cura el estrés, está bien bien al segunda, pero tiene más protección la tentación crece con cada golpe 14 uff, que pesadito más este enemigo a ver, mano de luz a ver si ya bueno chicos, yo creo que ya con esto es suficiente yo creo que sí, vamos a volver está la misión completada este está nivel 6 ya bien menos habilidad está, bueno, eso da igual eeeh vale tampoco es nada ya ves si esta eso en rojo que para eso veníamos aquí un poco a ver todos los horroros decadentes que he visto palos en comparación con esa última cosa que le pido no podía mirar ni podía mirar lo mejor no, pues al final quien me lo recomendó iba a tener razón tenemos a ver cuántos tenemos infectados unos cuantos, ¿no? sí, Murdock también se ha infectado aquí Murdock perdón, Murdock está bien, está bien a sí quitar todos los trinkets vale pues vamos a mirar cómo está la cosa a ver carromato nada interesante y bueno lo dejamos aquí chicos que si no se va a arreglar mucho el vídeo espero que os haya gustado creo que a ver si pudiera encontrar una invitación para ir aquí porque vamos quizá yendo al boss este sería interesante porque esta Valorio no me interesa nada una larga quizá desde luego una larga probablemente encontraría pues al bicho ese este nunca lo he tenido pero tampoco me llama mucho la atención en fin lo veremos el siguiente episodio y nada hasta la próxima los likes siempre se agradecen y cualquier consejo como este que me habéis dado que por lo visto visto lo visto parece que era cierto y muy efectivo este lo voy a poner para que apueste que la otra vez me gana un pastizal pues lo dejamos así ¿de acuerdo chicos? hasta la próxima chao